El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Gracias, muy buenos días. Jesús Rodríguez, me da mucho gusto volver a saludarte y a nuestra audiencia que está pendiente también de la información climática y meteorológica. Aquí estamos listos ya en la tercera presentación y de salida para desearles feliz fin de semana laboral. Bueno, estoy con mis amigos acá, meteorólogos de Tampico, Tamaulipas, y ellos me dicen que tendremos nubosidad media alta asociada a la corriente en chorro y una vaguada, la verdad que hay cintos en altura, en la altura cruza el territorio tamauliteco, el radar de Altamira detecta lluvia, lluvia, lluvia ligera, y tenemos este también nubosidad media, a ver, aquí tenemos nubosidad media, que informarles a la corriente en chorro, bueno, tenemos también alta asociada, tenemos, bueno, el radar de Altamira detecta áreas de lluvia, lluvia, ligera, en la zona cañera y sur, la actividad solo es durante esta mañana y mediodía, así es que la actividad será, será, repetimos, bueno, nos lo mandan muy complejos durante esta mañana y mediodía. Gracias, mis amigos de Tampico, muy amables, y regresando a la capital tamauliteca, ya tenemos veinte grados en la temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria, ya se resiente el sol, el sol, el sol, el, digo, pues el calor, el calor que proyecta el rayo V de del sol, ya se siente para quien anda en la calle, anda caminando en la casa, en el solar, donde quiera, pero de todas maneras, la la actividad tiene calidad de aire muy buena, muy buena la calidad de aire, y así nos espera un día total, vamos a cerrar esta tarde con treinta y cuatro grados, la temperatura máxima, como si fuera verano, verano primaveral, ¿no? Bueno, tenemos despejado y soleado el ambiente hasta las seis de la tarde, veintidós minutos, que comienza a oscurecer en Victoria, y mañana estaremos amaneciendo a las siete horas con dieciséis minutos, tendremos viento del norte con nueve kilómetros por hora, a eso de las doce en mediodía, ¿eh? Y para la información, para que usted tome datos o anote, por favor, tenemos para mañana sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, cero lluvias, sí, cero lluvias, ambiente muy soleado, como que nos están adelantando, pues la primavera con verano, así es que hay que soportar, no, la semana que entra, hay temperaturas un poco más bajas, pero no sustanciales como para tener frío, ¿eh? Bueno, mañana sábado treinta y cinco la máxima, uf, catorce la mínima, el domingo treinta y uno la máxima, catorce la mínima, el lunes veintisiete la temperatura aquí, entra el frente frío número treinta y cuatro o treinta y cinco puede ser, ¿eh? El lunes nos vamos con veintisiete la máxima, once la mínima, el martes nos vamos con veinticuatro la temperatura máxima, diez la mínima, el miércoles veintiocho la máxima, trece la mínima, se nos va el frente frío número cincuenta y tres o cincuenta y cuatro, puede ser. El viernes, o sea, usted quiere ir a la frontera Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, nada más, Nuevo Laredo tiene tormenta eléctrica y fuerte, por cierto, con con viento fuerte en lo que es Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, y Miguel Alemán. Ahí va en Tolera, bueno, temperaturas Laredo, Reynosa, Matamoros, y Valle Hermoso, y hasta Río Grande, no, Río Bravo, perdón, tenemos veintiocho grados de temperatura ambiente de máxima, trece la temperatura mínima, en Miguel Alemán son veintinueve la temperatura máxima, catorce la mínima, Sotoramarina muy soleado, ¿eh? Treinta la máxima, dieciséis la mínima, en Ciudad Mante treinta y la máxima, quince la mínima, en Tampico veintisiete la máxima, dieciocho la mínima, en Monterrey, Nuevo León, veintinueve la máxima, catorce la mínima, en la Ciudad de México veinticinco la la máxima, ocho grados la temperatura mínima. Tenemos para la Chabela, noventa y tres punto nueve, Giera, Ocampo, Gómez Farías, antiguo Morelos, González, en Nuevo Morelos también, Gicotén, nada de lluvia, muy soleado totalmente, Giera tiene treinta y dos, Ocampo, Gómez Farías y González tienen treinta y dos grados de temperatura máxima, dieciocho la mínima, en antiguo Nuevo Morelos y Gicotén, hay treinta y tres grados de temperatura máxima, diecisiete la temperatura mínima, más cercano a nosotros tenemos a Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, y Hubertal, sin lluvia también, y eso sí, Ventolera, para San Fernando y Abasolo, temperatura San Fernando, veintinueve, dieciocho la mínima, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, tenemos treinta y un grados la temperatura máxima, diecisiete la mínima, en Hidalgo, Padilla, Güemes, y Hubertal, treinta y dos, las temperaturas máximas, dieciséis, son las temperaturas mínimas, así están, en Miquiguana, Bustamante, Palmilla, Tula, y Jaumave, ahí, temperaturas bien agradables, está soleado, de momento, y hay nueve grados para Miquiguana, nueve grados para Bustamante, temperaturas mínimas por veintitrés las máximas, en Palmilla, doce la mínima, veintis la máxima, Tula, once la mínima, veintiocho la máxima, y Jaumave, catorce la mínima, treinta la temperatura máxima. Gracias, muy, pero muy buenos días, pásenla bien, es este, día de la Candelaria, totalmente de acuerdo con este festejo, y que la, y que, pues, la gocen, gocen el fin de semana laboral. Regresaríamos el próximo lunes en punto de las seis horas para ver el avance climatológico de este día. Gracias, buenos días, regreso contigo, Jesús Rodríguez. Gracias, Heleno Bujel, ahí tiene usted la información del ¡Gracias!